Historias como esta que le vamos a contar nos duele, nos duele en el alma, pero se las contamos para que a ustedes no les pase, para que todos los papás tomen medidas de precaución con sus hijos. Una niña de tres años era maltratada por una madre comunitaria en Medellín, Sebastián Palacio. ¿Se sabe qué fue lo que pasó y qué pasó con los responsables? ¿Se sabe qué fue lo que pasó? ¿Se sabe qué fue lo que pasó? Una vecina cercana al hogar, sorprendida por los lamentos de varios niños, grabó desde su patio los maltratos a la pequeña y a varios menores de edad. Veíamos que los niños gritaban, los niños buscaban ayuda, gritaban ayuda, que los ayudáramos, pero nosotros los maltrataba, les pegaba con los dedos en la cara, les hacía así, también les metía la manguera en la boca. La personería de Medellín rechazó el hecho y anunció una investigación. Hacemos un llamado a la Fiscalía General para que una vez conocido este video que anda circulando en redes sociales, efectivamente se inicie una indagación preliminar. La directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le dijo a Noticias Caracol fuera de cámaras que el hogar fue cerrado y los niños reasignados en otros espacios. Pues precisamente la personería dice que las cifras son bastante difíciles de explicar, pues precisamente asegura que aproximadamente 30 niños han sido asesinados en la ciudad de Medellín en lo corrido del año y más de 150 denuncias se han recibido. Pese a esta noticia hay quienes defienden a esta mujer. Información a esta hora desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.